La casa encantada, autor anónimo. Una joven comenzó repentinamente a tener un sueño recurrente. Soñaba que una noche caminaba por un sendero que ascendía a una colina en cuya cima había una hermosa casa blanca. Incapaz de ocultar su deleite al contemplarla se acercó y llamó a la puerta la cual abrió un hombre anciano de barba blanca. En el momento en que ella empezaba a hablarle se despertaba repentinamente. Todos los detalles del sueño permanecían tan grabados en su memoria que por episodio de varios días no pudo pensar en otra cosa. Las noches pasaban y el sueño se repetía y siempre se despertaba al instante que iba a comenzar su conversación con el anciano. Unas semanas transcurrieron. La joven viajaba en automóvil cuando a un lado del camino divisó el sendero campestre que llevaba a la casa de su sueño. Detuvo el auto, salió y echó a andar por el sendero. El corazón le latía alocadamente. Subió hasta la cima de la colina y llegó a la casa cuyos menores detalles recordaba ahora con precisión. Un cartel en la entrada llamó su atención pues no lo había notado en sus sueños. Llegó a la puerta, llamó y ésta se entreabrió. Apenas se asomó una persona que era sin duda el anciano de sus sueños. Dígame, dijo ella, ¿se vende la casa? Sí, respondió el anciano con voz temblorosa. Pero nadie la compra. ¿Por qué? Inquirió la muchacha. Un fantasma la visita todas las noches. La voz del anciano se transformaba en un quejido. ¿Un fantasma? Preguntó la muchacha y mientras lo hacía la sangre se le lava en el corazón. ¿Quién es? ¡Usted! Contestó el anciano y con lágrimas en sus ojos cerró la puerta.